Hola amigos de Montelíbano, nuevamente aquí está Sandra Angulo, su amiga. Deseándole de verdad de corazón, en esta época tan especial como es la Navidad, que todos ustedes disfruten de esta linda fecha en familia. Que la paz, la alegría, la armonía, el amor, que ese Dios que va a nacer resplandezca sobre cada uno de nosotros y nos llene ante todo de unión familiar, de fraternidad. Quiero desearles a ustedes y decirles que disfrutemos estas fechas con tranquilidad, con paz. Ya tenemos cuatro fatalidades en estas fechas tan especiales, así que tengamos prevención. Si vamos a tomar, no manejemos, compartamos en casa, en familia, que estas son las fechas para compartir en familia, pero también para compartir con los más necesitados. Para demostrar nuestra empatía, venimos al mundo a servir. Reguemos sonrisa a partir de las posibilidades que Dios nos ha dado a nosotros. Vamos, compartamos con todas las personas que hoy podemos ayudar. Desprendámonos y los invito ante todo a darnos un abrazo como hermanos, como Montelibanés. Y decirles, aquí seguiremos con fuerza, con coraje, con amor, con determinación, pero ante todo con sentido social a seguir trabajando por este Montelíbano que nos llena y nos motiva. Por este desarrollo con equidad que necesitamos. Feliz, feliz Navidad y un próspero 2024 a todos ustedes. Los quiero mucho a todos y les agradezco inmensamente hasta la eternidad el respaldo y el cariño que me han demostrado siempre. Los quiero mucho. Feliz Navidad.